El grupo más difícil de aquí de Curundú Ha estado participando en el proyecto Han estado abiertos a todos los programas Supuestamente será el grupo más difícil de aquí de Curundú Y ha sido una experiencia fabulosa Ander es una persona bien reservada Serio, grosero Bastante pegón Riso Pero ya ha cambiado bastante Desde Pasiguame, contra la Naira Buenísimo Excelente Radicales Although the boys continue to live in slum conditions With their enemies on all sides They have resolved to live a violence-free life And are becoming known in the community As the boys that breathe El mismo apoyo que tenemos Porque es como si fuéramos un grupo también Formamos un grupo Pero no es ni un grupo Vandálico ni nada de eso Sino es un grupo para Darle clase a otras personas Que lo necesitan Que estaban igual que yo antes Y es O sea Una satisfacción al ver Que de repente todos los jóvenes eran violentos Y ahora O sea, tienen otra actitud Y eso Lo que mucha gente se pregunta Personas Que también merecen el cambio Y bueno Si hay que echar para adelante Y enseñarles Les podemos enseñar Los que nosotros hemos aprendido A cambiar de persona Para cambiar de mente A ser una persona buena While working on their own development The boys are also helping Keep this planet green By assisting in an organic garden They have planted 700 pounds of vegetables For the orphans They plan to do the same in the ghetto In order to get regular income Instead of taking part in crime Y así una bendición Por contar con la fundación Para arrancar el programa Ha sido la parte inicial Y ya nosotros entonces Vamos a complementar Con otros elementos Para que sea todo un proceso Integral ¿No? Y que podamos lograr entonces Final el objetivo Que es que estos jóvenes Puedan insertarse En el mercado laboral Normal Que puedan dejar atrás las armas La violencia Y que lleven una vida normal Como buenos ciudadanos Antes de agarrar a un niño En mi casa Le metieron cocorrón Si no me hacen mandado Aquí me hacen maldad Yo nada me río Pero no cambia bastante